Bien, aquí tenemos una división de dos cifras, es decir, vamos a dividir 390 entre 20. Como tenemos que en el dividendo hay un cero y en el divisor hay un cero, entonces, a ver, anulamos los ceros y solamente dividimos 39 entre 2. 3 entre 2 es 1, 1 por 2 es 2. ¿Cuánto me falta para llegar a 3? Para llegar a 3 me falta de 2 a 3, me falta 1. Bajo la siguiente cifra que es el número 19, 19 entre 2. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 19 y 2 por 8 es 16, 2 por 9 es 18 y es el más cercano, 2 por 9 es 18. ¿Cuánto me falta para llegar a 19? Es decir, que la división de 390 entre 20 es igual a 19. Esta es una división inexacta porque tiene como residuo 1. Para comprobar si la división está bien hecha o no, simplemente multiplicamos, en este caso, 19 por 2. 2 por 9 es 18, 2 por 1 es 2 y 1 es 3. A esto le sumamos el residuo más 1 y es 39. Y si nosotros aumentamos el 0 nos sale 390 porque acá nos saldría como residuo el número 10. 2 en 1 es 30. 40, 40, 21 por 9 es 43. 40, 21 por 9 es una división internas de 390. Los dungeons de 3, 40, 48, 40, 140, 40, 40, 40, 40, 40, 45, 40, 250, 50, 40, 45, 40, 50, 41, 60, 40, 40, 41, 25, 40, 41, 12, 50, 50, 40, 41, 40, 41. Gracias.